...chapas de cervejas, pues ¿por qué no va a poder coleccionar matrículas? ¿Colecciona? ¿Braguitas? ¿El volante no está por abajo, no? ¿Cristina? ¿Libre? ¿Losa? Obviado. Obviado. Adiós. ¿Y el volante puede suerte? Ahora, por ti. En el norte, la 20 y la 23. ¡Madre! ¿Cerdas, escucha? Sí, dime. ¡Dámela 3, un momento, por favor! ¡Dámela 3, vale, cuidado! ¡Madre, ya está! ¡Hoy, chido! ¡Vale, dale, cuando quiera! ¡Eh, cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!